¿Cuál fue la intención de la provincia de Comprometerse en este evento? Un poco la intención que llevó adelante a la provincia a comprometerse en este evento es que hubo un ofrecimiento de que se hacía un quinto encuentro, nunca se había hecho en la Patagonia, nunca se había hecho jamás tampoco, por supuesto, en Bariloche. Y en aquella oportunidad, que fue más o menos el mes de marzo, abril, que empezamos a trabajar, enseguida hubo un fuerte compromiso por parte de la provincia y acompañar esta propuesta y también queremos agradecer el compromiso de Nación. Y para que este evento se haga posible hay mucha colaboración de las provincias también. Más que nada destacar que Río Negro es una de las provincias pioneras en lo que es legislación para turismo rural comunitario y que entendimos que a través del turismo es una gran salida o es la salida que tienen estas comunidades para poder afrontar un posible desarrollo económico y que es muy importante mostrarle a la gente lo que hacen estas comunidades y el trabajo que llevan adelante y sobre todo, bueno, este evento cierra en una especie de muestra que vamos a hacer en la sala Chone el día domingo. Invitar a toda la comunidad de Bariloche para que realmente pueda ir y conocer las artesanías, las cosas que hacen las comunidades rurales y que realmente entusiasma ver el compromiso con el que se llevan adelante y el trabajo que desarrollan cada una de ellas. Así que, bueno, invitarlos a participar. ¡Suscríbete al canal!